Yo soy mala y pienso y no quiero nada No soy mala Yo estoy tequila Arre que yo no tomo ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que re bien que estén disfrutando un día más en este hermoso planeta El planeta Tierra Estaba re positiva hoy Sí, sí, estoy positiva ¿Saben por qué? Porque estoy por hacer un haul Un haul de esta marca que me encanta mucho Es Join, se la voy a dejar acá Escrita para que ustedes sepan cuál es Igualmente ya saben porque yo ya hice Hauls anteriormente con esta marca Acá abajo en la caja de información Les voy a dejar el link de la página Para que ustedes puedan visitarla Y también les voy a dejar todos los links De toda esta ropa que les estoy mostrando Para que ustedes puedan encontrarla directamente en la página Y no buscando, buscando, buscando Sino que ya tengan el link directo Así que bueno Tengo toda esta ropa acá Que la puse en esta bolsa Porque la verdad es que era un montonazo Así que vamos a tener haul para rato Pegué toda ropa que es como más de veranito Más de... Sí, más de veranito Como más ropa que estoy obsesionada últimamente Y cuando yo tengo la posibilidad Como de colaborar con estas marcas Generalmente me pido como diseños Que no veo tanto acá en Argentina Y ahora yo estoy obsesionada con un corte Que seguramente ya lo vieron como en Instagram Estuve ahí mostrándole un poquito de ropa Pero estoy obsesionada con el corte ese Que es como cuadrado acá Y con las mangas anchas Bueno, mamita, te lo digo por favor Te lo pido, te lo pido, no te lo digo Te lo pido por favor Compré todo así Así que bueno Si les gusta eso Ya saben, quédense acá Si no les gusta también quédense Porque hay otras cosas Así que bueno Vamos a empezar con este haul Ya estaba agarrando la ropa yo Lo primero que tengo para mostrarles es esto Que es una... Un pantalón Una remera Una remera que es de un material Que me encanta O sea, realmente es hermoso Porque cae todo re lindo Lo que sí, como... Creo que tiene como mucho... Ay, esto no dice de qué está hecho O sí Así dice Esto está hecho como más como de un material Como más de tipo similar al nylon Entonces cuando hace calor Ahí sí sudás Sudás la gota gorda Pero es hermosa Queda preciosa Y otra de las cosas que me gusta De esta camisita Tiene como todos El detalle Ahí adelante De los botones Tiene un corte Que este corte A mí me favorece Arre A mí me favorece No, pero en serio A mí me favorece un montón Este tipo de cortes Porque me marca la cintura Y vieron que yo soy como así cuadrada Entonces cuando uso estas cosas así Que marcan la cintura Que hacen hombros Y todo eso Que le da un poco más de volumen A mi cuerpo Entonces me gusta mucho más Obviamente yo lo elijo Porque a mí me gusta eso Pero bueno También tiene acá Unas tachitas No sé Eso me llamó la atención Porque nunca lo había visto Como en otras remeras Que traiga ya la taza incluida Yo igualmente nunca uso corpiño Es como que para mí Es lo mismo tener o no tener Así que esto Hace como de corpiño Ponele Así que si tienes ganas de usar O no usar ese día Eso lo puedes reemplazar tranquilamente Sigamos Tengo esta camisa Ay meudeus La amo Igualmente esa la usé hace poquito Por eso es que no tiene bolsita Todas las prendas vienen en esta bolsa ¿Y por qué es interesante esta bolsa? Porque sí Arre No, porque Por ejemplo Si se te abre la caja En donde te están mandando La ropa Y no sé Se mancha Le está en el transportista La pone No sé Arriba de algo Que No sé ¿Por qué pensaba tantas situaciones? El caso Es que esto evita que se manche Si la caja se abre Si lo que pase Bueno Esto lo protege Y además es reutilizable Mi mamá por ejemplo Yo ya las doy a mi mamá Y mi mamá lo que hace Es poner ropa acá adentro Y poder guardarlas Entonces no agarra como ningún olor Está siempre ordenada Bueno Me fui Me fui por las ramas Mamita Volve Bueno Entonces pedí esta camisa Es una camisita blanca Hermosa Preciosa Que ahora para el verano Creo que va a ir muy bien Aunque es un poquito manga larga Pero si El material es muy muy livianito Y lo que me gusta Es que tiene este detalle ¿Se acuerdan cuando éramos? Bueno yo Cuando yo era chiquita Este tipo de textura Miren Se los voy a mostrar ahí Este tipo de textura Estaba siempre En todas las remeras Si en remeras Más que nada En polleras nunca vi Pero en remeras Siempre había Este tipo de textura Y nada Me encanta Estaba hecha como De elásticos Así que bueno No sé Me gustó mucho Me recordó a mi infancia Lloraba Pero así que La pedí porque me pareció muy linda Esta YM Yo todo pedí en talle YM Excepto algunas cosas Que ahora les voy a mostrar Bueno sigamos entonces Con esta remera Que es una remera Que yo se las mostré Por Instagram Y cuando se las mostré Les re gustó Yo les mostré Como el outfit del día Y estaba usando esta remera Que ay Dios mío Miren lo que son estas mangas Este corte de manga Se llama manga globo Este la pedí también En un talle YM Y acá está Esa textura Que yo les digo Miren ahí se las voy a mostrar Esta textura Que yo les digo Que se usaba Cuando yo era chiquita Bueno Está hecha toda así En la parte de atrás Tienen para poder Atarlo y que te quede así Levantadita las mangas Y como el corte Es como medio princesa Acá se aprieta Y a vos te queda Como globito Y ahí No 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 sabes Creo que esta es mi favorita De todas De todas De todas La calidad es hermosa Y eso me gusta Quiero resaltar eso De esta marca Que generalmente Cuando pedimos cosas En páginas asiáticas A veces no vienen Como de la calidad Que uno lo ve en la página Pero la verdad Que con esta Nunca me pasó eso Y de hecho Hay un short Que siempre me lo pongo Y siempre me preguntan De donde es En Instagram Más que nada Yo siempre les hablo De Instagram Porque es donde estoy Todo el tiempo Correjé Pero ahí siempre me preguntan Donde es Y es esta marca Que la verdad Es muy muy lindo Ahora sigamos Con Ay no Mamita Esto te lo pido Por favor Lo amé Hace poquito Fue mi cumple El 24 de noviembre Fue mi cumple Entonces decidí Que iba a usar Camisa En la foto Para Instagram Siempre hablando Instagram Indirectamente Les estoy diciendo Que me sigan Me puse Un vestido rosa Y abajo Me puse Esta camisa Que si ustedes La ven así Es como que Me No parece Gran cosa Esta la pedí En un talle M También Pero no saben Lo divina que queda Porque abajo Te lo puedes poner Con un bralet Te lo puedes poner Con un body negro Con un body blanco Y arriba te pones esto Hasta con un jean Una pollera negra No sé Con un vestido Yo acá Les voy a dejar La foto De como yo la usé Para mi Cumpleaños Así que no sé A mi me encantó Me pareció preciosa Lo que si Es un poco calurosa Pero también Es muy fina Miren De hecho Me veo ahí Es como Bueno nada Entonces como que Es muy fina Tampoco es que Uy Me estoy remuriendo De calor Pero si es un poquito Calurosa Ahora sigamos Con algo Para la parte de abajo Que generalmente No pido tanto Yo porque No sé Es como que Yo soy media complicada Porque todo Me queda corto Ya saben que Yo soy alta Entonces cuando Me pongo algo Que yo me pongo Tipo acá La cintura Generalmente Todo lo uso así Me queda corto Entonces como que Trato de no pedir eso Pero la verdad Es que con esta No le erré Yo tengo una así En color negra Que de hecho De acá ya la estoy viendo Que les importaba Tengo una negra Que siempre Las uso en fotos Y bueno Me la pedí en color Rosa esta vez Pero es otro material Esta es como Más de invierno Esa es como Más atemporal Se dice Como que la puedes usar Cuando vos quieras Y es irregular Tiene un corte irregular Eso si está medio raro Porque por ejemplo En las fotos Tenés como que Saber Bueno yo siempre Les hablo de fotos Pero capaz que Si ustedes no se sacan fotos Le da lo mismo Pero es como que En fotos Se ve como medio Raro Lo irregular Y no te tenés Bueno en fin Es como que se ve medio raro Pero después En la vida real Se ve re bien Y es súper cómoda Y me gusta un montón Y además es regulable Porque ahí al costado Tiene como para Si te queda grande Lo apretas un poco Y ya está Bueno sigamos Mamita te lo pido No 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 Miren esta Esta la amo Con todo mi corazón Yo igualmente Yo tengo Un drama con la ropa No sé si se dieron cuenta Pero yo amo Comprar ropa Amo Tener ropa Y realmente estoy probando Como muchos estilos Entonces ahora Como estoy obsesionada Con esto Me compro todo Así Es el corte Que van a ver Más que nada En este Instagram Arre que no estamos En Instagram En este canal De YouTube Mamita No en este canal De YouTube No en este haul Así que bueno Me compré también Esta Me elegí esta Que es color rosa Tiene el mismo corte Que la roja Y tiene el mismo corte Que la blanca Pero todas Si ven Son de diferente material Y como que Un diferente Como estilo Estilo Pero la blanca Es apretada Toda hasta acá arriba Esta por ejemplo Solamente en la parte De la cintura Entonces eso lo que hace Es como que Mayor volumen En acá en la parte De las tits Entonces parece Que tenés más Pero nada Es como un detallecito Y acá las mangas Si estas son largas Y las otras eran cortas No sé por qué Las comparo Pero bueno Esta me gustó Muchísimo Me gusta mucho Para el día a día Finalmente les digo Lo de las fotos De Instagram Porque ya les armo Ahí el look completo Entonces ustedes Se dan más o menos Una idea de cómo Yo la usaría O cómo las podrían usar Ustedes Ahora sigamos Acá pedí Esto que Me encanta Ustedes saben que Yo soy fan De los blazers Y si no saben Soy fan de los blazers Básicamente Entonces pedí este Que es como más De verano No es un blazer Armado Armado Sino que es más Como un vestido Corte blazer Me lo pedí en color blanco Porque sentía que Ahora para el verano O para eventos Ahora tengo un evento De YouTube Y creo que me voy a poner este Y miran Tiene un detallecito Acá en la parte de adelante Es como un vestidito Que tiene tres botones Me encantó Es muy muy hermoso La verdad Igualmente si no le pones Sonda Aparece como un guardapolvo Ahora que lo estoy viendo Mirá Si lo mirás así Es como un guardapolvo Un sarmiento Si le pones Ah no Para Ves Mamita Ya estoy hablando al pedo Acá trae un cinturón Yo te iba a decir eso Tipo si te lo pones Con un cinto Entonces este cinto Vos lo apretas acá Y queda divino Y saben De que es la tela Es como esa tela Que es Decían tela Piel de durazno Pero bueno Después No me pidas Como demasiada información Porque la verdad Es que yo no sé De texturas De texturas sí Pero no de De nombre textil De las telas Bueno Sigamos Ahora acá Ay sí Esto me acuerdo Lo amé Pero miren lo que es Este vestido Este vestido Lo quiero usar Con la camisa blanca Pero miren lo que es Este vestido Ya seguramente Vieron este corte En Instagram Porque todo el mundo Está usando este vestido Y yo cuando lo vi Dije Lo quiero Pero bueno Esto es como Un corset En realidad Porque va acá abajo O sea no va arriba No es un vestido Que va así Va abajo Y ahí las tiras Y bueno Yo me lo pensaba Poner con una camisa A mí me encanta Este además Es de esas telas Que es como Súper volátil Que me encanta Y además Las terminaciones Son muy buenas Porque este por ejemplo Tiene acá Un cierre Tiene las tiritas Estas que son Como las extensibles Y la verdad Es que el material Está muy bueno Las terminaciones También son muy lindas Y más que nada Lo que es el cierre Para mí el cierre Tiene que ser épico Porque si no Es como que bueno No vale la pena Y miren La verdad Es que sí Ni siquiera se traba No sé A mí me gusta mucho Esta marca En serio Es como que Más allá de que estoy Trabajando con ellos En serio Me gusta Por eso es que Se las recomiendo Así que sigamos Después pedí esto Que en realidad No me convencía tanto Pero después Cuando lo vi Dije bueno Lo puedo modificar Quizás queda bien Parece medio Textura de velador Más o menos Es como que ¿Viste esas cosas Que vos decís Le tenés que poner onda Para que eso quede bien Pero lo compré Básicamente por el corte Entonces dije bueno Ya fue Me compro así Y después lo corto Es muy largo Así que pensaba hacerlo top Porque ya saben Que yo soy fan Del crop top Así que Pensaba hacerlo así Crop Y miren lo lindo Que queda en crop Pero bueno La idea también es La idea está muy buena Pero después hacerlo No sé si yo lo voy a hacer Pero bueno Quizás con mucho esfuerzo Lo lleve a algún lugar A que me lo haga No, sí Lo voy a hacer Me voy a comprometer En este video Y lo voy a hacer Lo vas a hacer Esto lo pedí pensando En el invierno Y además porque estaban En rebajas Entonces dije bueno Me lo pido Porque está épico Epiquísimo Es como un Sobre todo Es un abrigo Miren Un abrigo mostrando A esta en noviembre Diciembre Bueno Pero yo soy así ¿Qué querés que te diga? Me compré este abrigo Que me parece muy hermoso Miren lo que es El print El print es divino Ah, pará Yo estaba criticando esto Y es el mismo Wow Qué diferente queda En una tela Y en otra Miren Bueno Y obviamente en tamaño Pero en esta queda En esta queda cool Como que siento que Ese print en esto Sí va Y El detalle que tiene Son estos dos botones En la parte de adelante El corte también Es ese corte sastrero Que siempre les digo Que a mí me gusta mucho Que estiliza mucho Que es como abierto acá Esto no se va a estar Escuchando un carajo Por favor Por favor Te lo pido mamita Entonces Este lo pedí En un talle M También Y me quedó re bien Ahora Sigamos Esto no Realmente no me acuerdo Qué es Pero ahora lo vamos A develar A ver qué es Ah sí Ya no acordé qué es Esto es básicamente Un chaleco largo O un vestido Como medio chaleco En la parte de arriba Yo tenía uno de estos Y la verdad es que me encantó Pero no sé Cómo lo perdí O sea Yo no es que tengo Un mega espacio gigante Que digo Uy dónde está mi ropa O sea todo lo veo Pero no sé dónde quedó eso Y era como largo Así que bueno Esta vez me pedí este Color mostaza No sé si va tanto Con mi tono de piel Pero no creo Tampoco que me quede mal Porque es como Un tono medio amarillo Pero bueno Vamos a ver cómo funciona Igualmente este siento Que ahora para verano Quedaría re re bonito El detalle que tiene también Son estos bolsillos Que no saben Una vez me dijeron Que estos bolsillos Supuestamente vienen Cocidos Y que o sea No es una simulación De bolsillo Que es el bolsillo Cocido Pero la verdad Es que nunca Me animé como A romperlo Porque yo hago así Y no veo O sea veo No, no Esto no es un bolsillo O sea me van a hacer Romper el coso Básicamente Trae un cinturón Que lo que hace también Es marcar Un lacito No es un cinto Que es como que hace Para marcar la cintura Así que este también Me gustó muchísimo Me lo voy a medir Quizás me quede un poco Grande acá Porque generalmente Me quedan grandes De ahí Y cortos Yo tengo un dramita Bueno Sigamos Bueno miren Me pedí esta Pollerita O falda Como le diría a Lessie Esta faldita Que es muy muy hermosa Acá en la parte de atrás Tiene el cierre Y es interesante Porque generalmente No vienen con cierre Entonces Eso es algo Un punto extra Un punto bueno Porque también Para ponerte esto A veces es complicado Yo he pedido En algunos lugares En que directamente Tipo te viene Hacia el talle Y no sabes Como ponértelo Si por arriba Si por abajo Como Bueno esta te viene acá Otra de las cosas Que me gusta esto Porque trae Las tiras internas Para poder colgarlo De alguna percha Si tenés ganas Y trae como detallito Estos botones Pero obviamente Solamente un detalle Porque están Cocidos ahí En color dorado Y en conjunto A eso Me pedí esto Que sea en conjunto No no Es hermoso O sea Que haga frío Para poder ponérmelo Te pones eso Y arriba Este blazer Nananana Nanafine Style Pero directamente O sea real O sea Díganme si no parece Bien Nanafine Pero yo estoy como Más en ese Mood Ahora Pero bueno Me encantó Miren lo hermoso Que es Divino Lo amo Y también tiene Todo el detallito ahí Con las mismas Me muero Miren ¿Ves? Si trae bolsillo Me muero Me estoy muriendo Porque generalmente Las cosas no traen bolsillo Ay si Yo te iba a decir Y no trae Hombreras Lo único malo Y toco así Tenía hombreras Porque yo soy fan De las sombreras No sé qué estilo En realidad Como que me encajaría Bien a mí Porque yo siento Que ahora estoy como fan De todas las cosas así De las sombreras Del corte Así como medio No sé qué época será Pero en fin Me gusta mucho Me quedan un par de cositas Ah me queda esto Que Ah si Esto me acuerdo Lo que es Esto es básicamente Igual a lo Al vestido ese Blanco Que pedí Pero lo pedí En un color Así bien De verano Esto también lo pedí En un talle M Es un blazer Básicamente De un color Como bien potente Ahora para el verano Yo este siento Que si Este me queda bien ¿Qué piensan? Comenten Y ahora Por último Pero no menos Importante Ay no Esperen Tengo otras cosas Para mostrarles Ah son como accesorios Bueno Ah son dos Yo digo Uy ya lo rompí Miren Tengo este accesorio Que lo amo Con todo mi corazón Es un color Plateado Porque yo Los accesorios Generalmente Los uso En plateado Así que me pedí Este que son Tres collares Bueno Este como lo ven acá Tiene un detallito Que va como bien Apretado Al cuello Este que es un poquito Una cadena más larga Que tiene Una lunita Y este que está Como solito Que es Más apretado Como tipo Un choker Que te lo pones Así Y bueno Y después me mandaron También Estos creo que No los elegí yo Me los mandaron Como de regalito Estos Este juego De anillos Que me encantó Está muy hermoso Mira Estos supongo Que para Un par de usos Y eso Obviamente Saben que es Como se dice Cuando no es Como de plata Ni de oro Que se yo Ni shooterie Así se dice Bueno Siento que van Muy bien Como complementos Que se yo Para Para un outfit Y eso No es como para usar Todos los días Sino que es Como un accesorio Y ya se me perdió Uno ¿Ves? Bueno Dos Bueno Acá Me mandaron Otro Collarcito Ay no Que lindo Este me encanta Miren Un choker Pero es con Estrellitas Torado Torado Todo endiamantado Miren que lindo Amo Me encanta Y por último No por último No Tengo Estos dos Cintos ¿Vieron? Ese cinto De Gucci Que estaba por todos lados Bueno Salieron un montón De imitaciones Pero a mi no me gusta Usar como cosas Así como que Sean tan icónicas De una marca Como más cara Entonces Me mandaron Por suerte Me mandaron este Que son dos círculos El de Gucci Está cortado acá Y cortado acá Entonces parecen Dos GG Pero No sé Me gusta Está bueno Y después Acá Ah y este si lo amo Este es para la Para la cintura Es un doble cinto Tiene dos hebillas Entonces Te queda así O sea A mi Este tipo de cintos Si me gustan mucho Y siento que son Bastante Como que Se adaptan A muchos outfits Eso Entonces queda muy lindo Miren Bueno eso Y después Ah por último Tengo esto que Mira no puedo ni hablar No puedo ni hablar Porque me quedo sin palabras Así nomás Te la digo Bueno miren Este Este pantalón Que realmente Si ustedes lo ven así No parece como Wow Que buen pantalón Pero Es reflectivo Entonces Que significa Reflectivo Que cuando vos le das Con el flash Esto hace como Un efecto De luz Miren si vos le das Con el flash Arre No no parece acá Esto en la oscuridad Si vos le das Con el flash Hace este efecto Se los voy a dejar acá Y parece un pantalón Como re común En color gris Pero cuando vos te los pones Con flash Queda así Que vos decís Mamita por favor De que planeta Viniste Te amo Bueno Y creo que eso es todo Bueno Así que Ese fue todo el video De hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben Acá abajo En la caja de información Les voy a dejar Todos los links Para que ustedes vayan Directamente A la página Y encuentren Los productos Mucho más fácil Y también les quería decir Que al costado Si van a pedir Al costado De la De la prenda Aparece como Un cartelito Que te dice Todos los talles O sea Directamente Te dicen centímetros Así que está bueno Que vos te midas antes Y que te fijes A ver En qué talle Irías Porque realmente Es muy fiel A la medida Que te dice De la página Entonces Realmente En su talle Te va a llegar Algo Y te va a quedar No tengan miedo De pedir en línea Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho No se olviden Suscribirse Si no se suscribieron Haciendo click Acá en la campanita En la campanita No Haciendo click En suscribirse Y activen la campanita Si tienen ganas Porque les mandan La notificación De cuando subo video Y Seguirme en mis redes sociales Así que nos vemos En un próximo video Bye 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 Bye